Las cámaras de seguridad de una casa captan el momento en el que una niña vive una extraña y escalofriante situación en la ventana de una habitación. Vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 En el residencial los vecinos comentaban que por la madrugada se escuchaban extraños ruidos. Las mascotas se tornaban muy inquietas como si sintieran la presencia de algo o alguien. Una noche las cámaras de seguridad del lugar captaron lo que provocaba estas situaciones y esto fue lo que registraron. ¡Suscríbete! 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 En una playa los turistas del lugar fueron testigos de un hecho increíble. Algo en el centro del mar sale de una manera espectacular. Este es el documento. En una playa los turistas del mar. En una zona rural de México unos jóvenes captaron un pájaro dorado que parece estar hecho de fuego. Algo simplemente impresionante. Vamos a verlo. En una zona rural de México unos jóvenes captaron en una zona pequeña y aterradora criatura. Lo que registran es impresionante. Este es el documento. 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 El documento.